Una hora antes. Ahora vamos a ver lo de la perspectiva de Cole, Bird, Sam y Trayton. Hey Carmine, ¿está todo bien? Estás muy callado. Alguien tiene que estarlo. Bird habla hasta por los codos. Si quieren lo amordazo. Solo pídanlo. Ah, recuérdenme por qué pensamos que Hannover era un buen lugar para buscar suministros. Debes confiar en que el tren Cole encuentra las provisiones. Es mi territorio. Territorio Cougar. Sí, porque eso va a ser muy útil ahora. Enterado, 7-0. Te llamaremos y encontramos algo. Capítulo 3. Bienvenido. Este es el hogar, ¿no Cole? ¡Elegante! ¿Ha cambiado mucho desde que te fuiste? ¡Ey! Todo el maldito mundo está igual. ¡Salgamos de aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren eso! Supongo que era un puesto avanzado de los sobrevivientes. ¡Ah! Creo que no murió de causas naturales. ¡Ah! ¿En serio, doctor? Sí, llámalo intuición femenina. Yo dije que sería perder el tiempo. Ah, no. Debe haber más puestos de avanzada por aquí. ¡Sigamos buscando! Ah, pues no hay nada acá. Me creí que iba a beber algo por aquí, pero no. Ah, pues no hay nada acá. Queden... ¿Qué? ¿Aléjense o quédense aquí? No. Creo que es aléjense de aquí o algo así, más o menos. ¡Vámonos! Tengo un documento. ¿Qué hay otro, güey? ¿Qué pacho? ¿Qué pasó ahí? Nada. Lleno de bichos. Ya sabes lo que significan los tallos. Pólipos. No hemos visto un pólipo en meses. Relájate. ¡Oh, Bird! ¡Mira! Esa casa de ahí. ¿No se imaginó a ti y a mí? ¿Un par de niños? ¿Un perro? Sí. Y mi frasco de píldoras para suicidio. Genial. Así no tendré que envenenarte la cena. Sí. Algún día me echarán de menos. Solo si alguien me da un codazo. ¡Voltok! ¡Voltok! Intenten alguna tontería y les volamos la cabeza. Calma. Tranquilo, amigo. Pónganlos seguros. ¡Eh! La Koch viene a civilizarnos. ¡Ay, upi! Oye, estamos en el mismo barco. Solo queremos comprar comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, no se la atenderíamos a ustedes, los idiotas de la Koch. Pero les daré una ración de tocino por ella. Oh, tocino. ¡Eh! Hacete trato, Cole. No he comido tocino en seis meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos pueden probar en el almacén del muelle. O en el estadio. Claro, antes tendrán que pasar por todos los luminosos. Pero para unos héroes como ustedes, eso es pan comido. Ah, cabrón. Vaya, son un poco antisociales, ¿no? Ah, se dice pendejos. Vamos, aún tenemos opciones. Incluso hay una vieja tienda de comestibles por aquí. Veamos si mis cupones todavía sirven. Cupones, el otro. Busca el centro comercial. Ahí, ahí salió uno de los mapas más queridos. Qué pena que no esté Jack para abrir la puerta. Cómo extraño al muchacho. Hey, todavía no es chatarra. Estoy buscándole una fuente de energía. Estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Abrámosla a la manera, Delta. Ah, creo que me llevaré eso. No, no hay nada. Bien, vamos a acelerar este proceso. Este pedo. No hay nada. Sí, pero más bien no. Gracias. No hay nada. Ahí hay un avivo. Cuidado. ¡Diabros de esto! Sea lo que sea, es un nuevo récord del mundo de fealdad. ¡Apunten a las vainas! ¡Apunten a las vainas! ¡Apunten a las vainas! ¡Sacando granada! ¡No! 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 tiene arco ya hay aquí vienen boli boli madre wey furia furia que puta con eso perra hay otro pero antes tengo que hacer esto tengo que hacerlo es por ley vamos ah documento a ver dice diario de un niño estimado doctor kraken escribo este diario porque usted me dio que la mejor manera me dijo perdón que la mejor manera de no tener pesadillas eran escribirlas y verlas así como si fuesen un cuento o un programa de televisión le pedí a mi mamá que me comprara un diario y ahora voy a escribir todo lo que pasa en mis pesadillas en mis pesadillas huyo de algo que no puedo ver y cuando miro atrás los monstruos me persiguen solo veo cosas borrosas pero sé que son monstruos como están tan borrosos nadie me cree cuando digo que son monstruos y me persiguen durante mucho rato normalmente no paran hasta que me despierto a veces me despierto mucho más temprano de lo que debo para ir a la escuela pero no puedo volver a dormirme para por las pesadillas la otra noche hubo un terremoto que me despertó de una pesadilla mamá y papá vinieron a preguntarme si estaba bien les dije que el terremoto me había salvado de los monstruos les hizo gracia y estuvimos hablando sobre mis pesadillas hasta que mamá me hizo un chocolate y me volvió a dormir vamos a filtrarlo jajaja y aquí distraídome en las rebaladillas y aquí se están luchando con los slambles la tarde aquí vienen más man no la ¿qué pasa? no se han pensado bien? estoy bueno en esto ¡Oh! ¡Amen! ¿Qué aguantan? No, no tanto, eh. A ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Date un brazo, no! Listo. Creo que aquí ya no hay nada más que ver. Con tu permiso. Ya está. ¿Pilla? Todo. Tal vez fui demasiado duro con los pólipos. Creo que los prefiero a estos nuevos luminosos. Cole, seguro que sabes dónde está la tienda. Cuando eras estrella del trash ball, ¿no tenías gente que hacía los moldados? Sí, seguro que uno de ellos me dijo dónde estaba mientras me hacían manicure. ¡Sigue adelante! Vaya. La tienda debería estar adelante. Cortemos por aquí. Me encantan esos detallitos de... cruzar esas cositas por ahí de ahí. Cada parte del mapa. ¡Karman, cuidado! ¡Vaya! ¡Por poco! Iba a ser el tercer Karman en morir. Temprano a la campaña, pero... Pero fue un pequeño. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Muy bien! ¡Me atrasé! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! No existen suficientes fenómenos para detenerme. Dale, dale, dale. ¡Tardo, tardo! ¡Tardo, tardo! ¡Tardo, tardo! ¡Tardo, tardo! ¡Tardo, tardo! Aquí no podemos... ¡Pasar! Y aquí está el... ¡Tallo ahí! ¡Dale! ¡No, pues ya sé! ¡Carajo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame acá! ¡Que tienes que mirar los putos brazos! ¡Venga, muerto! ¡Que multitud! ¡Ja! ¡Seguro que es día de rebajas! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Entraremos a la tienda antes de que aparezcan más luminosos! Otra... ¿Qué se llama? Snack Champion. Super Snack Champion. En español yo creo que ha de decir... La botana del campeón. Supermercado o algo. No, pues no hay nada. Cocktags me hemos encontrado más que uno del lado de Marcus en la campaña de él. Vamos a ver... ¡Vamos! Híjoles... Ahí va a ver su... Pasado. ¡Ja! ¿Has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? ¡Muy bien! ¿Cuál será la oferta especial de la semana? ¡Muy bien! ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el tocino? ¡Ja! 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 Ya, 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 ya... Ya, ya estamos en compras y mapas, ¿no? Ok, vayamos a la parte de atrás. Busquen cualquier cosa útil. Cole el tren. Consiguen lo que quieren. Oye, Bird! Ahora tenemos Polypots. ¿Contento? Sí. ¡Extasiado! No hay nada de este lado. No puedo ver granadas Estamos al full de granadas ¿Qué es esto? Lancer ¡Yo primero! ¡Cuidado con los tallos! ¡Un poco! ¡Ah, claro que sí! Vamos a investigar del otro lado, así como encontrar Municiones ¿Qué hay acá? ¡Un boomer! ¡Vaya! ¡Nunca te interpongas entre una mujer y una rebaja! Pero tengo que llamar a este la fue por el 2003 ¡Nunca te interpongas! ¡Mira! ¿Cuál de ustedes es la siguiente? ¡Nunca te interpongas! ¡Nunca te interpongas! ¡Ah! Tiene Sniper No tiene Sniper No tiene Sniper aquí ¡Estabas! ¡No fallo ni una, amigo! ¡Párono! ¡Párono al estómago! Pero aquí no hay nada No hay ni un maldito documento Ni un cop-tag No, pues no No hay nada Seguimos avanzando Sí Abantecieron todos los civiles No hay nada que Agarrar Pues ya relajame Ya que no tenemos ya Necesito municiones Bueno, necesito Chacarme Y ya puedes repartir Hoy no es tu día, cabrón Se escurre como a las mil vivos, ¿verdad? ¿Qué? A ver Un sniper No me quedan municiones Es asqueroso Es toda la frase que dice, nada más El tren Google es el más grande Sí Y aquí está la gorrita Yo primero Y el revés o normal 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 Ah, sí Miren que soprero tan chulo A huevo, chinga Ah, pues no encontramos nada acá Ahi, güey ¿Cuál de ustedes es el siguiente? Cuidado con los tallos A ver, voy a irme de este lado Ni siquiera me viste No te muera nada No te muera Cúbrase todo Empieza al pasillo 5 Migue por mí, ¿no? Alzando los bots Y va por mí El tren Cole 10 Y veamos Luminosos 0 Nunca te vi jugar, Cole Debiste ser muy bueno Aún lo soy, nena ¿Sabes? Solo Tengo que volver a entrenar Sí Podemos ir ya por los frijoles Y mejor sin la ración extra de Luminosos Bien, bien, bien Me está gustando la campaña Volver a revivir estos momentos tan chistosos Y de acción La verdad que, wow Está chingo Ahorita me late esto Ya No hay nada de documentos Ya, no sé si se me escape uno Algo solo ni idea Aquí no hay nada Más que otra puerta Echemos un vistazo Y aquí Lancet Escopeta Tenemos llevado nuestro sniper todavía Ay, mierda Hay un armario en medio Ok Busquen la forma de moverlo Pistola No Es que nada más había con nuestra Valtok ¿Y cómo la movemos? Ok Creo que ya ha habido Oh, no puedo pasar ¡Hora de actuar, cielo! Entonces Movamos esa caja Y llegaremos al interruptor Ah, bien Eso funciona Tú no Sé lo que pasa Si dejas suelta a una mujer Enojada con un cargador mecánico Machista el verde ¿O qué es esto? Miren sus brazos Este Su repuesto de sus brazos De este cargador Pulsea para recoger objetos Pulsea para atacar cuerpo a cuerpo Use X para salir del cargador Camine Y corre de manera habitual Puede ser que estemos de suerte para variar Esto podría hacernos útil Koula KR70 Hora de evacuar la tienda Encontramos un tesoro Recibido Pero la zona de aterrizaje está llena de luminosos Ayúdenos con ellos El humo marcará el área de recogida De acuerdo Vamos Llevemos esto fuera Bien Uy, aquí hay algo A ver, vamos a ver Boomer Vamos a llevarnos a Boomer otra vez Más que no nos dan munición de Boomer Es lo malo Es lo que no me gusta ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está el pinche documento? Se me marca el... No, abramos la puerta de una patada Y saquemos las provisiones Tranquila, tranquila, tranquila A ver, ¿dónde está el pinche documento? No mames, ¿neta que no está? A ver, ¿dónde? No hay nada aquí Nada debe estar aquí A huevo Echa un vistazo Bien Ya está Creo que ya va a ser a los cocktails A ver ¿Dónde está el carador? Vámonos ¿Qué? ¿Supone que tengo que haber aquí? Hoy no es nuestro día Pero vemos con otro Verde A ver Ya no recuerdo Cierda, puerta equivocada No podemos bajar por ahí Apunten a las vaginas Eh, otro tallo Necesitamos huevo de cobertura Estas cosas nos van a rodear Despejemos la zona de aterrizaje Y llevemos eso al punto de recogida rápido Vámonos Vámonos Vamos, tenemos que mover este vehículo No sé si acercamos El furgón está en medio El cargador se ocupará de eso Uy dios Vamos a hacer un poquito porque si no No vamos a estar No le peguen Toma la, toma la, toma la A la verga, yo estoy mirando esto No sale la apariencia Hay el lambe No, voy a avanzar con el cargador Una vez Hay que tratar de llegar Al, al humo Se reclican Vamos, llenen el material hacia el humo Esta es la última, dejemos el material y salgamos Bien, KR-70, despejado para extracción Ya está KR-70, carga asegurada Cole, saca a tus chicos de aquí Los cubriremos Ya lo oyeron Es hora de decirles adiós Hemos encontrado oro Cole, Hannover está plagado del Umbre ¿Lo dejamos por hoy? Ya no, no, no